Cinco años cumple Podemos, ¿es insalvable esta crisis? Una buena pregunta. Fíjate que planteaba Íñigo, a mí no me sale decir esas cosas. Yo pensaba en el Parlamento Británico, donde son muy duros en las formas, pero no se matan. Es el país donde ha habido guerras civiles desde el siglo XVII. En cambio, en otros lugares donde a lo mejor son muy educados en las formas, después se apuñalan. Claro, Íñigo dice, a mí no me sale esto ya, pero Íñigo, has estado montando un partido a espaldas de tus compañeros, sin decirles nada, y el día del quinto cumpleaños, donde están tus compañeros con los globos y con la tarta, vas tú y dices, pues no vais a celebrar porque voy a poner yo un petardo para ahogaros la fiesta. Lo cual me enseña a mí que algo también malo ha ocurrido en el entorno de Podemos para que tenga tanto rencor y rejón. Yo recuerdo el tango ese que dice, ¿qué te habrán hecho mis manos? ¿Qué te habrán hecho para dejar en el pecho tanto dolor? Yo creo que Íñigo nunca aceptó haber perdido Vista Alegre II, porque todos los medios le daban ganador. Entonces, claro, cuando todos los medios dicen, tú eres el mejor, tú eres el más grande, tú eres el que vas a ganar este congreso, este partido es tuyo, y después los militantes le dicen, no, te queremos en algunas funciones, pero en otras no. Entonces yo creo que eso Íñigo nunca lo ha terminado de aceptar. ¿Qué le pareció el sábado pasado su participación en este programa? Lo que contó aquí Rejón, ya te digo, hay una parte que no parece que sea muy sólida, es decir, saqué la enseñanza de Andalucía y voy a hacer lo mismo que de Andalucía. Y lo segundo, teniendo todo el derecho, Íñigo, todo el derecho a crear un partido, así no se hacen las cosas. Es decir, tú no puedes hacer un partido a escondidas, no puedes anunciar el día del quinto cumpleaños cuando Pablo está de baja de paternidad, cuando se están negociando los presupuestos. En un momento, cuando la extrema derecha está subiendo, en ese momento tú no puedes, ya digo, el día del quinto cumpleaños dinamitar el partido sin irte, sin dejar en ese momento el escaño, sin hablar con los órganos, sin decir que montas un partido nuevo, porque creo que es una manera fea de hacer las cosas.